Venga, venga, pero nada mas si ya tenia este color, pero tenia este color Que poche? Velo poche? Que lo que? Que lo que muchacho? Y amigo, dile algo ahi a la prensa del canal de cdn Mira esto, te relajo Dile, dile algo ahi al cdn Dígale amiguito, dígale, dígale Dile algo, vamos pa' Andamabea Dime Morena, que lo que? Juanita Dime, es que lo que? El diablo! Ya! Si va a mandar el mawea El diablo